Oye, ni siquiera traemos una resortera para defendernos. Está grandísima la cueva. Desde la carretera, desde allá arriba en el puente donde grabamos. Se ve grande, pero ya estando aquí es mucho, mucho más grande de lo que se alcanza a aparecer desde el puente. Vamos a acercarnos para allá con cuidado. Pues según las personas que saben de esta zona, dicen que se hace un río aquí. Se ha de ver padre, ¿no, Quique? Me imagino que se pone bien. Ahí se ve que está una poza algo honda. Oye, el eco, ¿cómo se escucha? Se oye el eco. Mira, pues sí impone la cueva esta. Déjenme decirles que sí impone el hecho de estar aquí abajo. Hay que tener cuidado porque no sabemos si hay algunos animales que se alojen allá adentro y que al escucharnos aquí afuera pudieran salir, no sé. Pero es una cueva muy, muy grande. Yo creo que de alto tiene una medida como de unos 30 metros, Quique. Hasta arriba. Poco más de 30 metros, ¿no? Un poquito más de 30 metros y aquí se hace como una poza. Esta es la cueva que habíamos señalado desde allá, desde el puente. Desde allá arriba. Y pues si se hace el caudal en los tiempos de lluvias, aquí se debe poner un poquito hondo porque sí está clavado para allá. ¿Crees que podamos subir para allá? ¿Hay camino, no? ¿Mande? No digo, pues sí, sí. Estoy preguntando si se puede subir uno por ahí. Porque parece que sí hay camino por ahí. Nada más que sí está un poquito peligroso. ¿Tú qué dices, Quique? ¿Le entramos o no le entramos? No traemos ni resortera para defendernos de algo. Bueno, aunque sea un poquito le intentamos. Pero con cuidado. Vamos a ver. Sí está complicado, ¿ah? Está muy empinada la subida. Pero vamos a... Vamos a intentarle poquito, aunque sea. ¿Ven cómo se... Qué curioso cómo el árbol se... Hizo todas sus raíces pegadas a las rocas. Sí está inclinada, pero vamos a darle con cuidado. Vi que una persona, este... Compartió una fotografía. ¿Se escuchó, Quique? ¿Se escuchó como unas pisadas? Sí. Sí. Pero creo que no. ¿Se escuchó? No, sí se escuchó. Como unas pisadas por allá. Pero, pues esperemos que todo bien. Bueno, vamos a subir nada más hasta ahí. Esta es la parte donde están las raíces. ¿Eh? Con esa nos viene. Es que uno es aquí, otro es allá. Se escucha hacia allá. No, no. Yo creo que eran estos entonces. Lo que se estaba escuchando. No es nada, no es nada. Es que ya con eso que comentó ahí la persona. Como que sí te queda, te queda la dudilla de qué tipo de animales pudieran alojarse por acá. Pero, pues, hasta el momento no se escucha nada. Todo bien. Y así es la cueva. ¿Se escuchan, pero murciélagos, eh? ¿Se escucha, Quique? ¿Se escuchan, pero murciélagos allá adentro? ¿O qué serán? Sí, son murciélagos, ¿no? Sí, se escuchan. Se siente como una vibra un poquito pesada, eh. La verdad. Es el miedo. Es el miedo, dice Mario. Lo que pasa es que también está muy empinado, miren. Para subir sí está difícil. Vamos a dar una caída aquí. Yo creo que hasta aquí le llegamos, ¿no, Quique? Déjame ver si me está aquí. ¿O le vas a intentar? Aquí por las raíces. Pues está más complicado ya que por acá, ¿no? Porque te digo que en los comentarios una persona nos puso ahí una foto donde se la está tomando, creo que es de allá arriba. A ver, vamos a tratar de subir, pues, con una mano porque la otra, pues, la estamos utilizando para grabar. Así que vamos a tratar de subir con una mano. Ojalá que no nos caigamos porque así va a ser el trancazote que vamos a dar. Ya estamos arriba, Quique. Ya cualquier cosa, Mario, pues, nos va a hacer el paro con la vara que trae allá. Aquí es donde va a estar lo difícil. Ah, su mecha. Me andaba cayendo. Está muy suelta. No, yo creo que hasta aquí le llegamos. Más que nada aquí por las raíces. Está muy arriesgado subir aquí. Mira. Ajá. Por aquí, por las raíces. Por las raíces es donde se puede subir un poquito más, pero... De todos modos, sí está peligroso. Ay, ay, ay. Pues, hasta aquí, señores. Esto es parte de la cueva. Los coyotes. Sí subimos. Está alto. Está peligroso subir. Pero, al fin, llegamos hasta acá. Miren, ahí se alcanza a ver un hueco. En esa parte de ahí. Voy a hacer un zoom. Mira, Kiki. Ahí está un hueco. Se ve que hay espacio para allá adentro, eh. Pero no nos vamos a asomar. Hasta ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya nada más subimos aquí a este descanso. Según nos dicen que todas estas rocas que están aquí se desprendieron recientemente con el temblor. Eso es lo que nos comentan. No tenemos el dato seguro de que haya sido así. Pero, según dicen que todas estas rocas se desprendieron a causa del temblor. Pero, pues aquí se los compartimos. Desde la cueva conocida como los coyotes. Ahora va a ser el reto bajar, Kiki. Sí, aquí por donde dices está un poquito más. Ok. Para que te agarres de aquí. Ahora sí, para bajar, pues vamos a tener que cortar porque necesito las dos manos. Si no, ahí sí nos vamos a dar un buen porrazo. Así que por aquí se los compartimos. Y ahora vamos para abajo. Vámonos.